Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que hoy para las mujeres que están embarazadas o las que ya pasaron también y están lactando traemos un tema bastante importante para usted amigo verdad si no se encuentra su esposa su novia en casa escuche lo que vamos a darle estas recomendaciones el día de hoy vamos a hablar sobre la terapia floral en la etapa del embarazo pero no solo en el embarazo ya les vamos a comentar un poco me acompaña verdad Katherine Morales ella es terapeuta e instructora de mandala el cual nos va a comentar verdad sobre la terapia floral en la etapa del embarazo buenos días Katherine Buenos días si hoy vamos a hablar de la etapa del embarazo como lo sufren las mujeres las primerizas también de que tienen muchos miedos entonces les puede ayudar bastante lo que es la terapia floral Muy bien comentanos un poco verdad que es la terapia floral Son es un sistema de esencias florales donde va a regular y equilibrar todas las emociones que nosotros tengamos en desorden que no sabemos controlarla y tampoco canalizarla Perfecto y esto entonces a las mujeres primerizas o también a las mujeres de que ya han tenido dos o tres hijos de igual manera esto en que ayuda Si mira para las primerizas le ayuda en el miedo porque es una experiencia nueva Vienen muchas nuevas emociones porque es un estado que no lo han experimentado Muy bien sabemos de que el embarazo pues te afecta hormonalmente entonces para poder controlarlo También vienen las inseguridades los miedos si voy a poder tener al bebé si lo voy a poder cuidar También si están en alguna situación de que van a ser madres solteras algún rechazo de la familia Entonces todo eso le afecta emocionalmente y también al bebé La persona, la mujer embarazada que esté tomando esta terapia también le llegan los efectos al bebé Y así evitamos de que esa personita venga con nuevos traumas Perfecto entonces esto digamos de los ocho, nueve meses, siete meses de embarazo La persona puede asistir tal vez desde el mes Sí, desde que se dan cuenta de que ya están embarazadas pueden comenzar a tomar la terapia floral Que es lo ideal para evitar muchos conflictos emocionales y también poder controlarse Y también hasta se pueden evitar las náuseas porque muchas veces puede ser del mismo miedo de que vienen las náuseas Bastantes síntomas del embarazo se pueden controlar con lo de la terapia floral También para las personas que no son primeriza, las mujeres que no son primeriza Lo pueden seguir tomando en los otros embarazos Porque no siempre experimentan lo mismo No es de que ya sé cómo es esto y ya no me va a afectar Siempre hay un desorden emocional y hormonal Entonces siempre se puede tomar la terapia floral para todos los embarazos Me llamaba mucho la atención cuando te referís a que puede evitar digamos como la náusea Bueno digo yo los dolores, todavía no he tenido la oportunidad de ser mamá Pero me imagino de que con esta terapia eso se puede tal vez evitar un poco Sí, porque muchas veces los síntomas es por el nervio, por miedo, también hasta por rechazo De que uno está, de que no quiere tener al bebé Pero lo obliga a la sociedad, a su familia, a cualquier situación Entonces hay algún rechazo y también por eso vienen los dolores Vienen los dolores de aborto, la situación crítica Muchos síntomas y también físicos y emocionales Se pueden controlar porque todo emocional Esta terapia como dice ayuda bastante también es como algo, una ayuda psicológica Porque como dices las madres primerizas muchas veces no saben qué hacer Como dices también de que puede ser una mamá soltera No saben cómo enfrentarse a un futuro Sabemos de que tener un hijo es una responsabilidad bastante grande Y muchas personas también le dan miedo de que Ah, estoy embarazada, no fue algo planeado Y tengo miedo a que se me venga A no poderlo aguantar, por decirlo así Entonces estas terapias florales ayudan bastante Sí, para todos esos miedos Porque más que todo son miedos Lo que representa es la etapa del embarazo en la que no estás preparada En la que no sabías en realidad lo que ibas a estar experimentando Solo te decían sí, es bonito Lo romantizan la etapa Pero no te dicen en realidad cómo te vas a sentir Si vas a estar cansada Porque también la terapia floral te ayuda para el cansancio En la etapa del embarazo Las preocupaciones, los pensamientos que son rumiantes De que no te dejan dormir Porque estás pensando en cómo voy a ser de mamá Tanta información de que se saturan Y comienzan las inseguridades De que no lo voy a poder educar No voy a tener el dinero Y qué tal si viene con algún problema Y no voy a poder solucionarlo No voy a poder llevarlo a terapia No voy a poder hacer algo por el bebé Entonces vienen esas inseguridades Y los pensamientos rumiantes Y te ayuda a la terapia floral Me imagino que también esto ayuda Yo me imagino, la gran panza, verdad Pero a la hora de dormir muchas personas dicen Ay, es incómoda, ya no puedo dormir boca abajo Me imagino que con esta terapia Como ayuda mentalmente Hacen que se relaje el cuerpo Y puedan dormir un poco mejor Correcto, sí Para que puedan conciliar el sueño De que por la misma tensión De que están, de que estoy incómoda De que ahora qué voy a hacer Y ya van a hacer Y voy a estar con el desvelo Y entonces todo eso se puede controlar Con la terapia floral Y es una de las pocas terapias naturales Que se puede tomar en el estado del embarazo Sin tener ninguna consecuencia Ahora, yo me imagino cuando hablamos De terapia floral ¿O es que me voy a recostar en alguna camilla O me voy a meter en una, ya sea como un sauna Con flores O que me van a hacer algún tipo de masaje O me van a estar, vamos a estar conversando Así como estamos ahorita Con olor a flores ¿Cómo es la terapia floral? La terapia se puede tomar Y también se puede hacer La fórmula en cremita Por si acaso se quieren hacer Masajes O simplemente de uso diario Para aplicarlo en el cuerpo Como cualquier otra crema hidratante Para que vaya haciendo efecto En la terapia Ya eso depende del paciente Como quiere su fórmula La terapia es estar hablando No tienen ninguna esencia de aroma Solo es traer los beneficios de cada flor Pero no es con aroma Eso ya sería la aromaterapia Y es conversar La consulta es conversar para saber Cuáles son las emociones Que necesitan ser atendidas de urgencia Y ya después se llevan su tratamiento Perfecto, entonces son dos formas Crema corporal Que puede ser relajante al mismo tiempo Y lo que son cápsulas No, son gotitas Son gotitas Gotitas debajo de la lengua se aplica Debajo de la lengua Esto no puede ser disuelto en agua Sí, también en agua, en jugo También si lo quieren esprayar en galletitas No tiene ningún sabor Ah, perfecto Y esto es lo que te ayuda a relajarte Sí, a controlar y a canalizar las emociones Y contame, ¿cada cuánto las personas Tienen que ir a estas terapias? Eh, la consulta es una vez al mes Para ir a hacer una evaluación De cómo ha ido evolucionando tus emociones Cómo te vas controlando Para ver si se cambia la fórmula O seguimos con la misma Eh, y la terapia se... El frasquito dilata de 15 a 21 días Y la cremita dependiendo del tamaño Pero se van cambiando Pues en el mes por lo menos dos frasquitos Pero esto no es como adictivo No es tóxico No, no, no Como es una terapia natural No tiene adicciones No es tóxico Se puede aplicar para niños de cero meses Eh, la embarazada Los perritos, plantas Para todo ser vivo Y no trae ninguna consecuencia Me imagino que hay personas De que con este tipo de terapia Se sienten identificados Se sienten en confianza De estar hablando con la terapeuta Pero, eh, tal vez ellas no quieren ir Una vez al mes Quieren ir dos veces al mes O cada 15, bueno Cada 15 días ¿Esto es permitido por ustedes? ¿Ustedes la aceptan con mucho gusto? Sí, claro Porque pueden tener crisis emocionales Y estamos para ayudarles Para poder darle un apoyo En esa situación Perfecto, entonces son cada mes Recomendable por ustedes Pero si ellos quieren con más tiempo Quieren ir más seguido Pues ustedes están ahí para apoyarlos Siempre con citas Siempre con citas Siempre con citas Entonces estas son dos maneras ¿Verdad? Es en gotero No tiene sabor No tiene olor De igual manera también En crema corporal Eh, para que las personas Puedan sentirse relajadas Y tranquilas Eh, para este embarazo Como tal Afrontarlo con bastante responsabilidad Y que bueno Con consejos de ustedes Sí, así es Sí, porque a veces No, los amigos No están los mamás Las papás Por decirlo así Y ustedes son De un apoyo bastante importante En esta etapa ¿Verdad? Donde están engendrando Un niño De igual que ponen Sentimientos a flor de piel Sí Y también de que ya Le vamos impregnando Nuestras emociones Y nuestros traumas A ese bebé Así que la terapia floral Te va a ayudar Para que tu niño Nazca Sin tanto De nuestro Mapa emocional De nuestros miedos Ya que venga él A vivir su vida No con nuestra carga emocional Eh, también Para la lactancia Eh, se puede estar tomando Porque también se lo transmiten Al bebé Por medio de la leche El posparto Siempre es bueno Porque viene Una nueva etapa De tu rutina Cambió Sí Cuidar a otro ser Viene todo A cambiar Entonces Y también Tus emociones A querer Amar A cuidar A un ser Que ya lo amabas Y lo cuidabas Pero no lo estabas viendo Entonces Ahora ya Otro sentimiento Eh, en ese momento Pueden venir Otras inseguridades De que conozco Como más De que lo pasan viendo De que si está respirando De que si ya se movió Entonces Eh, vienen muchos miedos También Mucha admiración Muchos cambios emocionales Así que siempre También hay que Este, seguir Con la terapia floral En el posparto Perfecto Catherine ¿Dónde te podemos Encontrar en caso Que nuestro amigo Televidente Quiera asistir A estas terapias florales? Eh, me pueden buscar En Facebook Aparezco como Perfect Emotion Y también En Instagram Perfect Emotion Nick Y también me pueden Escribir al WhatsApp Al 868 27 108 Muy bien, perfecto Muchísimas gracias Por esta Este tema Bastante importante Para las mujeres Que están Saliendo embarazadas Para las que ya están Embarazadas Y no saben Cómo enfrentar ¿Verdad? Tantas situaciones O estrés Gracias Catherine Por este tema Bastante bonito Nosotros vamos A una pausa comercial Y regresamos Con más temas De importancia Para usted Amigo Televidente Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni